9 de la mañana en punto y comenzamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Varias familias se van a movilizar hoy frente al Palacio Legislativo para reclamar y pedir apoyo al proyecto de ley que rehabilita a personas con adicciones a las drogas. Se trata en realidad del proyecto de voluntad anticipada obligatoria. Toda esta situación además se ha visto fuertemente impactada por la situación de la llegada del COVID en nuestro país y de la emergencia sanitaria. Para hablar de estos temas recibimos a Gabriela Host, fundadora de la organización Madres del Cerro. Gabriela, bienvenida nuevamente. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Gabriela, la movilización de hoy tiene que ver con esta ley, una ley que ya conocemos, hemos presentado en el programa, igual te voy a pedir que la repases. Y para saber, bueno, en qué situación está dentro del Parlamento. Esta ley, bueno, como ya sabíamos, entró en el año 2017 al cambiar el gobierno, quedó en el cajón. También en marzo, el 5 de marzo volvió a entrar, la diputada Anivia Reich volvió a entrar la Comisión de Salud Parlamentaria. Nosotros fuimos los primeros días de mayo a defender por qué es tan importante esta ley de voluntad anticipada obligatoria. Que nos daría la posibilidad de que toda persona que está en consumo pueda ser internada bajo una firma de la misma persona para poder tener un tratamiento de desintoxicación y no poder abandonarlo por 90 días. Lo más importante de esto creo que es que toda persona cuando está en consumo, la voluntad de querer salir adelante aparece siempre porque nuestros hijos siempre nos están pidiendo para ayuda. Esta ley ayudaría a que en el momento que ellos sintieran la necesidad de escaparse, de fugarse o de abandonar un tratamiento por 90 días no lo pudieran hacer. Y poder cumplir un ciclo de desintoxicación para luego seguir con la rehabilitación. Hace años que vienen luchando con este proyecto, ¿cuáles han sido las principales trancas que ha tenido? Hace años que estamos, las principales trancas fueron en el gobierno anterior que no querían la internación compulsiva, le llamaban ellos, porque decía que iba a anular los derechos de la persona. Nosotros pensamos que la persona que está en consumo no tiene la capacidad de decidir por su vida porque ya vemos lo que está pasando día a día con las muertes, los suicidios, los ajustes de cuenta. Cada día estamos perdiendo más hijos. Esta sería una manera de poder tener hijos rehabilitados y encaminándolos a la vida nuevamente. Una vez y otra también se habla de que los servicios están saturados, de que no hay espacio para seguir absorbiendo personas con adicciones o el retorno permanente de estas personas que no terminan de rehabilitarse. ¿El Estado tiene recursos como para hacerle frente a lo que impondría esta nueva ley? Tendría que ser una creación de muchas cosas, ¿verdad? Lugares que rehabiliten del Estado hay muy pocos, con muy pocas camas. Tenemos 20 camas acá en Montevideo, 20 en Maldonado, 20 en Artigas y en San José tenemos 15 para patologías duales nada más. Eso es lo que brinda el Estado. Sabemos que 75 camas para la gran población que tenemos de personas consumidoras no alcanzan. Sabemos que esto es individual, que cada persona va a hacer para un tratamiento cada uno. No es que todos tienen que estar internados o todos necesitan una desintoxicación de 90 días. La persona según el criterio de su médico, porque esto es siempre según el criterio de su profesional, sería el que llegara a las distintas formas de tratamiento. No es que para todos tendría que ser igual. Según el riesgo que corriera esa persona, y estamos hablando más que nada de las familias, el colectivo Madres del Cerro hablamos de pasta base más que nada, que es lo que hoy por hoy degrada a la persona y bueno, es lo que está causando todo este desequilibrio social. Toda esta lucha que ustedes vienen teniendo desde hace tiempo, ahora se ve conmovida por el coronavirus. Porque están pidiendo que las personas adictas tengan una cuarentena con rehabilitación. Ha habido casos de personas que han sido enviadas a su casa en cuarentena y no las han respetado, justamente presas de su adicción. ¿Cuál es la situación y cuáles son los reclamos que ustedes... Mira, cuando empezó todo el tema del coronavirus fue muy visto el tema de una consumidora que fue llegar al hospital de San José, no sabían cómo tratarla, fue derivada, ella se escapaba, fue derivada a su casa con prisión domiciliaria y con guardia policial para que la persona no abandonara su domicilio. Creemos que faltan, no sé si decir, un equipo que trabajara en estas situaciones para tratar la problemática en sí, con el respeto que se merece la problemática. Un adicto es un enfermo que necesita ayuda y contención. Las familias estamos ya desbordadas en este tema porque día a día golpeamos puertas y no encontramos soluciones. El tema del COVID-19 lo que hizo fue que, bueno, para ingresar a algún lugar tenían que tener un certificado o tener este... como que no están cruzando la enfermedad. Muchas comunidades cerraron las puertas y no aceptan ingresos. Los lugares evangelistas son los que están pidiendo un certificado como que la persona está apta para poder ingresar. Y los hospitales, bueno, sabemos que son muy pocas las camas que tenemos para todo esto y no alcanzan, sinceramente no alcanzan. O sea, la oferta estructural de tratamientos de rehabilitación es muy poca y ahora se vio disminuida con el tema del COVID. Tal cual. Está la otra pata de que el adicto que se contagie no tiene un doble tratamiento, digamos. No, no. Es decir, el tema de la adicción como que quedó de lado, es tratado por el COVID-19 y, bueno, no están... Es decir, no se han visto muchos casos de personas que estén en situación de calle que estén cursando la enfermedad. Y la entrada a los hospitales también está más restringida, ¿verdad? Es decir, en esta etapa de estos meses que estamos pasando por esta pandemia, los servicios como que han bajado. Los dispositivos Ciudadela están haciendo las llamadas telefónicas para poder consultar con la persona, teniéndola en el domicilio. Y los que están en situación de calle es muy comprometido lo que pasa, ¿no? Sabemos que el Mides creó bastantes refugios en este momento para esta población y que es muy difícil convencerla para que vaya a los refugios. Es otro tema también. Ustedes se han reunido con autoridades del Mides, con autoridades del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué respuestas han recibido? Estamos siendo bien escuchados. Estamos siendo acompañados en este dolor. Y, bueno, se piensa en buscar soluciones. Sentimos como que algo está cambiando. Sentimos como que hay iniciativa de querer cambiar toda esta problemática. Creo que con el tema de la pandemia ha quedado todo un poco más disminuido en la velocidad que nosotros queremos en todo este proceso. Pero notamos que están teniendo un cambio hacia la mirada de la adicción, ¿verdad? ¿Todavía ese cambio nos ha visto reflejado en acciones o si ustedes ya ven que hay más acciones? No, en acciones no. Hemos solamente en palabras. Estamos esperando los hechos. ¿Qué expectativas tienen de la evolución en el Parlamento del proyecto de ley? Bueno, ahora la Comisión de Salud Parlamentaria se reúne ya en estos días porque están con el tema de la LUC. Y, bueno, seguiremos llamando gente que vaya a plantear la idea de que, bueno, que una internación en cierto tipo de personas, porque aclaramos, esto no es para todos. Esto es para las personas que realmente corren un riesgo de vida. Es tan importante la internación y, bueno, y todo este proceso de rehabilitación, desintoxicación y la reinserción a la vida nuevamente. ¿Qué vive una familia que, bueno, tiene la situación de un hijo o una hija en adicción? Y la persona, la familia es cuando tenemos un hijo en consumo, vivimos todo el día y toda la noche pensando en dónde estará, en qué estará siendo. Nunca querer escuchar una llamada para decirte que tu hijo está en un hospital o está muerto. Es lo que estamos viviendo últimamente. ¿Qué chances hay de que una persona que está en una situación de consumo profunda se pueda rehabilitar, pueda reencaminar su vida? Yo creo que si lo motivamos y lo acompañamos, tienen muchas chances. Mucha gente ha salido adelante y, bueno, llevan años muchos, 20, 25 años, 15 años limpios, como se le llama, y, bueno, se apoyan mucho en los grupos de narcóticos anónimos que son los que ayudan a sostener estos estados, ¿verdad? Es decir, cuando terminan el proceso de desintoxicación, rehabilitación y reinserción, la reinserción tendría que ir acompañada de estos grupos que los van a apoyar el resto de su vida. ¿Qué pasa con el apoyo a las familias, que también tienen que hacer su trabajo, ¿no? Para ni sobreproteger ni exponer a la persona. La familia es el... vendría a ser la parte más dolorosa. La familia se quiebra, se desune cuando tenemos un hijo consumidor, porque no entienden por qué estamos tanto acompañando a este hijo y muchas veces nos dicen que, bueno, de que dejamos de lado a la familia. Entonces creo que es todo un trabajo que se debe hacer con la persona consumidora, con nuestro hijo y la familia también, para poder fortalecerse y poder seguir adelante. Hoy de tarde, entonces, la movilización, ¿a qué hora va a ser? Y me adelantabas antes de la nota que tienen el compromiso de que van a estar presentes algunos legisladores. Hoy, viernes 26, a las 14 horas, estaremos en la puerta del anexo. Fueron invitados varios legisladores, también fueron invitados de la Iglesia Católica, Iglesia Evangelista, paciendas, comunidades. Esperamos que nos acompañen todos para mostrar que sí se puede una rehabilitación y que estamos en el camino de la vida. Muchas gracias. Gracias a ustedes por siempre estar. Cerramos aquí entonces la entrevista con Gabriela Host.